¿Qué es la atención farmacéutica? ¿Qué es la atención farmacéutica? Y por último unas pinceladas del tratamiento de hipertensión arterial. Como farmacéuticos somos los que deberíamos saber más de medicamento. Si nuestros compañeros saben mucho al menos debemos saber lo mismo. Entonces va a ser muy relacionado con la fisiología que es la forma más fácil de aprender la farma. Bueno empiezo con la atención farmacéutica. Está regulada la ley de 29 barra 2006 de garantías de uso racional de medicamento y producto sanitario. Aquí se define cuáles son las actividades del farmacéutico y establece las pautas y funciones dentro de los servicios de atención farmacéutica. En el artículo 84 define que los farmacéuticos son los responsables de la dispensación de los medicamentos. Y lo harán por el cumplimiento, por el seguimiento, del tratamiento de los pacientes y la utilización del uso racional del medicamento que ahora está tan de moda. El concepto de atención farmacéutica es la participación activa del farmacéutico mediante la dispensación, indicación farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico. También la participación en actividades que proponen una buena salud y prevengan las enfermedades. Siempre en cooperación con el médico y con atención primaria u otros profesionales sanitarios. Con esto se conseguirán resultados que mejoren la calidad de vida en el paciente. Pero siempre sin olvidar que la instauración, la supresión o la modificación de un tratamiento es una función exclusiva del profesional médico. Y cualquier derivación de la normalidad que pueda sospechar un farmacéutico la debe derivar al médico para su valoración. Pues bien, las áreas de atención farmacéutica están tanto en el hospital como en la oficina de farmacia. En el hospital tenemos unidades de atención farmacéutica a pacientes externos y trabajamos dentro de un equipo multidisciplinar con otros médicos que abordan patologías como la oncología y la hematología, el VIH, la hepatitis B, C y otras como la reumatología, dermatología, digestivo, neurología. Entonces el paciente viene a los servicios de atención a pacientes externos, le dispensamos la medicación, le hacemos el seguimiento terapéutico y la adherencia. Esto en la oficina de farmacia no ocurría hasta hace pocos años, pero se han desarrollado en las nuevas oficinas de farmacia, que hay remodeladas y demás, unos pequeños despachos de atención farmacéutica. Y yo creo que los nuevos ya farmacéuticos o más jóvenes están más interesados en esta atención farmacéutica del paciente. Entonces se quieren establecer comunicación con el centro de atención primaria de referencia del barrio para dirigir a pacientes que tengan problemas o que no cumplan bien la medicación o que suspensión farmacéutica que tenga algún problema derivado. Estos farmacéuticos de la oficina de farmacia ven sobre todo enfermedades cardiovasculares, diabetes, afecciones digestivas o respiratorias, trastornos mentales. En definitiva es establecer otro equipo multidisciplinar con el paciente como centro. La atención farmacéutica en hipertensión arterial se desarrolla en la oficina de farmacia a través de unos programas de cribado y luego seguimiento farmacoterapéutico. Dentro del cribado está tomar la tensión arterial a todos los pacientes que tengan en principio, aunque en principio no tengan hipertensión arterial y después ya establecer los criterios de deviación médica. Posteriormente cuando un paciente ya tiene un seguimiento farmacoterapéutico que tiene hipertensión arterial, pues la toma de medida de la presión arterial de forma más constante, recomendaciones del estilo de vida, adherencia al tratamiento y después también ver efectos secundarios o interacciones con otros fármacos. El objetivo del cribado es detectar la hipertensión arterial de forma precoz, sobre todo en esta parte es la identificación de los pacientes y la deviación médica. Si un paciente se decide que no hace falta que haya hipertensión arterial, pues el farmacéutico promoverá sobre todo cambios en el estilo de vida. Y si por las tensiones arteriales considera que debe derivarlo a tensión primaria, pues sobre todo es establecer el tener la comunicación directa con el médico de primaria. Como seguimiento farmacoterapéutico está la medida de la presión arterial, pues se considera la normalidad como ha dicho Fernando en el promedio de 140-90 cifras menores y medir la presión arterial durante varias visitas, establecer unos periodos de visitas y promediar los valores y tener un esquema del paciente, los hábitos de vida y un poco la entrevista inicial con el paciente. Como tratamiento no farmacológico, la educación del paciente, la modificación de los hábitos es a veces muy difícil porque llevan arraigados de hace bastantes años. Entonces es donde más hay que incidir, tanto desde enfermería como desde farmacia. Y sobre todo las recomendaciones que han hablado antes a nivel de descenso de peso, ejercicio físico, la dieta. Como la adherencia a nivel del farmacéutico comunitario ha de instruir al paciente para que conozca y haga un buen uso y administración de los medicamentos. La falta de adherencia al tratamiento constituye una de las principales causas del mal control de la hipertensión arterial. Y es relativamente frecuente porque el paciente no nota las cifras de tensión arterial. Entonces un problema de salud es asintomático y le es más difícil considerar que tiene un problema de salud. Ahora con los sistemas de prescripción electrónica en las oficinas de farmacia marcan el tiempo de dispensación de que el paciente ha venido a recoger la medicación y la próxima receta que debería de ir al mes o a los dos meses. Entonces es más fácil también comprobar el tema de la adherencia. También existen para la adherencia unos test elaborados para ello que se utilizan el Hyens-Kate y el de Murray-Sky Green. Que se hacen a base de preguntas dentro de la entrevista personal con el paciente y puedes ver si el paciente va cumpliendo o no va cumpliendo, deja de tomar medicación, por qué la deja de tomar. Y el método cuantitativo que es el método de recuento de comprimidos. Le dice al paciente que se traiga en la próxima visita a los comprimidos que tiene en casa, se miran y se ve si el paciente está tomando la medicación bien. Y otra parte del seguimiento farmacoterapéutico también importante es a nivel de las interacciones con otros medicamentos, el paciente tiene otras patologías, está tomando otros medicamentos, con alimentos, con productos dietéticos o de herboristería, que muchas veces los pacientes se olvidan de decir. También es importante la duplicidad del tratamiento, porque en muchas ocasiones los pacientes salen del hospital, llevaban una cosa en atención primaria, ingresan, despautan otras, no le hacen los cambios, llega el paciente a la oficina de la farmacia y no sabe qué tomar. No se sabe tomar todo, dejar algo. Entonces sí que desde el hospital existe el área de conciliación de medicación al alta, que por ejemplo en Navarra sí que tenemos establecidos unos pacientes de riesgo, les llamamos pacientes eunate, que son pacientes con patologías crónicas, pacientes que viven solos, con niveles socioculturales difíciles. Entonces el farmacéutico sube a planta antes del alta, le explica la medicación que tenía, la nueva medicación con la que se va a ir a casa, y hace la educación sanitaria en esta parte de los fármacos. También es importante desde la oficina de farmacia, si te llega un paciente, pues también establecer este tipo de... Y por último los efectos secundarios, que también en el tema de la hipertensión, más o menos son leves, pueden desaparecer a principios, o sea, durante el principio del tratamiento suelen tener un poco más de problemas, pero luego desaparecen, como algunos dolores de cabeza, náuseas, alguna elucción, sobre todo en el tema de la hipotensiones. Y por último, para abordar un poco el tratamiento de la hipertensión arterial, desde el punto de vista farmacéutico, vamos a repasar un poco el sistema renina-agitensinal de osterona, y a partir de aquí situaré los fármacos, sus mecanismos de acción. Entonces, este sistema se activa con la deshidratación, déficit de sodio o hemorragias, disminuye el volumen sanguíneo, por lo que disminuye la presión arterial. Esta disminución de la presión arterial es un estímulo para producción de renina en las células yustaglomerulares del riñón. También la renina actúa en plasma activando el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 todavía no se activa, necesita pasar a la angiotensina 2 por medio de la enzima convertidora de la angiotensina, que se sintetiza en pulmón. Y esta es un potente vasoconstrictor. Su principal receptor, un 80% según a él, es el tipo 1, que está actúa en las arterias con vasoconstricción, en el hipotálamo aumenta la sensación de sed, se libera la vasopresina y también reabsorbe agua, y a nivel de la corteza suprarrenal se libera aldosterona, que también contribuye en la reabsorción de agua y sodio, prescripción de potasio y vasoconstricción. Con todo ello se aumenta el volumen y tiene un feedback negativo sobre la renina. Sobre este sistema, el angiotensina 2 también se une al receptor tipo 2 y produce vasodilatación, pero se une en muy poca cantidad, un 20%. En todo este sistema, varios fármacos actúan a varios niveles, que iremos viendo un poco por encima. Los IECAS, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, inhibe la síntesis de... por lo tanto, el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2, y entonces... se disminuye el volumen, la presión arterial bajaría. También actúa a nivel, porque la IECA también actúa a nivel de la bradyquinina, que los convierte en pérdidos no activos, por lo que entonces también aumentaría la síntesis, bueno, la síntesis de la no degradación, y también produciría vasodilatación. Este aumento de la bradyquinina son los que originan las principales reacciones adversas de los IECAS, como la tóseca y el angiodema. Estos son algunos de los IECAS, el más famoso, pues en alapril, que fue uno de los primeros. Estos se consideran entre ellos equivalentes terapéuticos, y todos más o menos se dosifican entre 12 y 24 horas. A otro nivel, inhibiendo el receptor tipo 1 de la angiotensina, dos están los arados. Estos son tipo los artán, y todas las variaciones moleculares, que también se consideran equivalentes terapéuticos, y suelen dar cada 24 horas. Los inhibidores de la renina, que actúan a ese nivel, no son tan usados a nivel de la hipertensión, pero bueno, también es interesante, es el Ereskiren, se utiliza menos, es un inhibidor competitivo del angiotensinógeno, que se une al sitio activo de la renina. Entonces, la bloquea, ya no hay síntesis de angiotensinador. Los diuréticos, que es una de las bases importantes del tratamiento de la hipertensión, hay varios tipos, esto es la nefrona, las tiácidas, que actúan en el tubo distal, la hidrocorriacida, la indapamida, inhibe la reabsorción de sodio, por lo tanto, fuerzan la diuresis, tienen el problema del que también arrastran, también al no reabsorber, tampoco el potasio, el calcio y el magnesio, pues todos los tipos correspondientes, como reacciones adversas. Los diuréticos del asa, como la furosemida y la torasemida, que actúan en el asa de Henle, también inhibe la reabsorción de sodio, los antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona, plerorona, los ahorradores de potasio, que estos lo que hacen es inhibir el transporte de sodio, entonces, como mecanismo opuesto, pues no liberan potasio, lo que produce un aumento de, o sea, hiperpotasemia. Y después hay otros que funcionan a este nivel también. No se utilizan como diuréticos en la hipertensión arterial, pero son también importantes. Los inhibidores de la nitresa carbónica, como la cetazolamida, se utiliza, por ejemplo, en el mal de altura, o en el glaucoma. El manitol, que sí se utiliza como diurético, pero es intravenoso, no en hipertensión arterial, pues a lo mejor para bajar la presión intracranial tras traumatismos o hemorragias, o en intoxicaciones. Estos son los diuréticos que más se utilizan en la hipertensión arterial. Y otros fármacos que se utilizan son los bletabloqueantes, que actúan a nivel de, bloqueando la renina, aumentando la síntesis de bradyquinina, entonces también actúan a nivel de disminución del volumen. Tienen una peculiaridad porque pueden ser pues cardioselectivos o no tan cardioselectivos, por lo que los que son un poco a nivel sistémico pues producen brancospasmo, no se utilizan en pacientes con asma, por ejemplo, y también producen resistencias a la insulina. Estos son algunos de ellos. Y otros fármacos que se utilizan también son los antagonistas de los canales del calcio, que estos, junto con los vasodilatadores directos, los agonistas centrales y los alfabloqueantes actúan más a nivel de resistencias periféricas con vasodilatación. Entonces, tanto las relaciones adversas hay que conocerlas para cuando llegan los pacientes a la oficina de farmacia poder detectar si han tenido algún problema con la medicación, sobre todo también tras cambios de tratamientos y también conocer las contraindicaciones porque a veces los pacientes tienen otras patologías y a lo mejor pues han podido escapar algo de tenerlos en cuenta. Estas combinaciones de fármacos que antes hablaba se han visto a través de ensayos clínicos. De ahí aparecen las guías y recomendaciones que es la europea de 2013 y de esta forma se establecen los diagramas de combinación de fármacos o de cambios. Como resumen de atención farmacéutica en hipertensión arterial pues cuando llega un paciente a la oficina de farmacia sobre todo en la medición de las cifras de tensión arterial evaluar la efectividad del tratamiento hipertensivo que está dentro de las cifras normales promover y reforzar cambios del estilo de vida y evaluar posibles problemas con el uso de medicamento como la adherencia efectos adversos duplicidades contraindicaciones si se detecta algún problema a este nivel pues o derivar al médico promover la adherencia y ya citar para si no se ha detectado ningún problema pues citar medio año seis meses eso y ya la segunda y ya